¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Las noticias interesantes, valiosas, sobre lo que hemos aprendido de COVID-19 en estos meses siguen llegando, se siguen acumulando. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que enfrentan los médicos en la actualidad en hospitales es el de decidir qué pacientes tienen una alta probabilidad de desarrollar la enfermedad grave. El problema más serio que enfrentan muchos países del mundo en este momento es el de la saturación de las salas de emergencia, las salas de terapia intensiva en particular. Y esto en parte sucede porque no siempre se sabe cómo va a evolucionar un paciente. Entonces, cuando una persona muestra síntomas importantes, muchas veces se le asigna una entrada a la zona de terapia intensiva y en ocasiones no desarrolla la enfermedad grave. Con esto ocupa un espacio que es valiosísimo para una persona que sí está desarrollando la enfermedad seria. Un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington acaban de desarrollar una prueba de sangre razonablemente sencilla y rápida, esto es muy importante, que permite, cuando menos en los primeros estudios, determinar con gran precisión, con alta probabilidad, quién va a desarrollar la enfermedad grave. Esta prueba de sangre se puede hacer en principio en cualquier hospital, necesita algunos reactivos adicionales a los que normalmente se tienen en los sitios en donde se hacen los análisis de sangre rápidos para las zonas de urgencias. Usted probablemente sabe que en el área de urgencias hay un tratamiento especial para las muestras que se toman de un paciente, como se tiene que reaccionar con rapidez. Estas pruebas de sangre generalmente se someten a un tratamiento rápido. Y con pequeñas modificaciones, los protocolos para tratamiento de pruebas de sangre de pacientes que entran a una zona de urgencias pueden incluir un análisis del ADN mitocondrial. Recuerde usted que nuestras células son escandalosamente pequeñas desde nuestra perspectiva, en promedio tienen como 50 milésimas de milímetro, hay algunas más grandes, otras más chicas, son increíblemente diminutas. Pero, por un lado, hay muchísimas en nuestro cuerpo, como 100 millones de millones de ellas aproximadamente, y por otra vista, desde la perspectiva apropiada, son fantásticamente más grandes y complejas que una ciudad, como una megaciudad como la Ciudad de México. En el interior de una célula usted encuentra fábricas de proteínas, el retículo endoplásmico, encuentra una gran biblioteca molecular ultracompleja, que es el núcleo, y encuentra muchas otras estructuras. Hay unas que son especialmente cruciales para la vida, las mitocondrias. Estas estructuras, puede encontrar usted hasta quizá unas 200 de ellas en algunas células, se encargan de procesar la glucosa y convertirla en trifosfato de adenosina. Hemos usado en otras ocasiones la metáfora, usted no le puede echar petróleo crudo al tanque de un automóvil, tiene que echarle gasolina, que es una sustancia que es resultado del refinamiento del petróleo, del tratamiento del petróleo. La glucosa por sí misma, que es una molécula rica en energía, es inútil para una célula. Incluso es destructiva si se acumula la glucosa en la sangre, comienzan a morirse muchas células y viene la condición que llamamos diabetes. Bueno, si usted hace pasar la glucosa y la pone en manos figurativamente, hablando de una mitocondria, la mitocondria procesa esa glucosa, la refina y la convierte en trifosfato de adenosina o ATP por sus siglas en inglés. Entonces, el ATP es una molécula que al romperse libera mucha energía en forma utilizable para la célula. Es como la gasolina para la célula. Pues bien, la mitocondria es crucial para la vida. Si usted mata a las mitocondrias de una célula, la célula se muere casi inmediatamente. También hemos comentado esto. Muchos de los venenos más activos que existen, como el cianuro, son así de activos porque destruyen a las mitocondrias, las bloquean, rompen algún proceso molecular importante dentro de las mitocondrias. Lo mismo pasa con sustancias como la sarina o el agente BX, los agentes neurotóxicos que han causado furor en algunas películas de estas escandalosas que han sacado en los últimos años en las que hay grandes desastres. Bueno, las mitocondrias son cruciales para la vida, al punto de que cuando una célula está muriendo, muchas veces lo que se preserva por más tiempo es a la mitocondria misma. Las mitocondrias son descendientes, casi con seguridad, de bacterias que entraron en nuestros ancestros remotos hace más de mil quinientos millones de años. ¿Hace cuánto tiempo exactamente? Quién sabe, depende a qué paleontólogo le pregunte o a qué especialista en biología molecular, pero algunos dicen que entre mil quinientos y otros entre dos mil quinientos millones de años. Por ahí va la cosa. Este hecho tiene consecuencias. Estas bacterias todavía tienen una cierta independencia dentro de nuestras células. Tienen su propio ADN y se dividen cuando se les pega la gana. El ADN mitocondrial que existe en las células de usted viene de su madre. Todas las mitocondrias de una persona son descendientes de las mitocondrias que encuentra usted en el óvulo, incluso antes de ser fecundado. Los espermatozoides tienen en la base una gran cantidad de mitocondrias entre la cabeza y la colita y esas mitocondrias con todo y la colita se quedan afuera del óvulo cuando ocurre la fecundación. Así que todas las mitocondrias de su cuerpo tienen ADN que viene de su madre y esto permite hacer árboles genealógicos muy completos, cuando menos del lado materno. Si usted encuentra a dos personas que tienen el mismo ADN mitocondrial y una es una mujer grande y la otra persona es un hombre más joven, usted puede jurar que ese señor es hijo de esa señora. Y eso funciona en personas vivas e incluso en momias. Se ha utilizado, entre otras cosas, el ADN mitocondrial para establecer relaciones inesperadas entre algunas momias egipcias. Fue gracias al ADN mitocondrial, en buena medida, bueno, con otras técnicas también, que se pudo establecer que unas momias, que se conocían desde hacía tiempo, pertenecían por una parte a Akenatón y su esposa, el faraón que tanto revuelo causó en el antiguo Egipto al declarar que solamente existía, que era el dios del sol, cambió a la capital de Egipto y tal. Armó una guerra civil, en pocas palabras, este señor. Y se sospechaba que el famoso Tutankamón podría ser pariente de Akenatón. Se llegó a pensar que era sobrino. Gracias a que fue posible identificar la momia de Akenatón, la momia de su esposa y otras momias cruciales, y gracias a que se tiene bien preservada la momia de Tutankamón, fue posible utilizar ADN y establecer una línea directa entre estas momias. Y quedó claro que Akenatón fue padre de Tutankamón. El ADN mitocondrial ha servido para muchísimos estudios, entre otras cosas es gracias a él que podemos estimar cuál es la edad de la especie humana. El último dato parece indicar una edad de 300.000 años. Aunque le han ido haciendo ajustes porque obviamente estas técnicas, cuando se llevan a extremos, dan resultados un poco imprecisos. Bueno, ¿qué tiene que ver este rollo con el rollo con el que comenzamos la cápsula? Ahí le va, espérenme, espérenme. Cuando una célula se está muriendo, de manera gradual, las mitocondrias se van apagando una por una. Es de lo último que muere. Y cuando van muriendo las mitocondrias, su contenido, incluyendo el ADN mitocondrial, es destruido dentro de la célula moribunda. Cuando usted encuentra ADN mitocondrial en la sangre de una persona, eso significa que hay células que están siendo destruidas de manera brutal. significa que hay algo que está haciendo que las células revienten. Y eso es lo que normalmente hacen los virus. Lo hemos comentado. Los virus no están vivos. Son estructuras, figurativamente hablando, como parecidas a una jeringa que inyecta en el interior de una célula la información genética necesaria para que la maquinaria molecular de la célula, que está fabricando proteínas, comience a fabricar copias del virus. Cuando esto sucede, la célula se descompone porque ya no fabrica las sustancias que necesita para vivir. Empieza a fabricar copias y copias del virus. Estas copias comienzan a salirse de la célula, pero se producen muchas más copias del virus que las que la célula puede aventar hacia el exterior. Llega un momento en el que la célula literalmente revienta. Y entonces las mitocondrias que no tuvieron tiempo de ser procesadas se salen a la sangre. Esto se sabe desde hace algún tiempo. Pues este grupo de investigadores, partiendo de esta idea, se puso a hacer muestras de sangre de personas que están ingresando a un hospital en Washington con COVID-19. Y se encontró, en las muestras de sangre de estas personas, pues clara evidencia de ADN mitocondrial en la sangre. Estas personas tenían la infección activa y, bueno, pues había muchos virus destruyendo muchas células. Esto por sí mismo es interesante, pero es inútil. Lo que resultó ser muy útil fue el comparar el nivel de ADN mitocondrial en las muestras de sangre, la concentración de ese ADN mitocondrial, contra la historia clínica del paciente. Empezaron a ver cómo estaba el nivel de ADN mitocondrial en pacientes que acababan en terapia intensiva y en pacientes que, como que daban el susto, pero lograban evitar la enfermedad grave. Estos investigadores encontraron que, en promedio, el nivel de ADN mitocondrial en la sangre de personas que desarrollan la enfermedad severa es 10 veces superior que en los pacientes que no desarrollaban la enfermedad. Esto no es 100% preciso, pero es una muy buena aproximación. En las primeras pruebas le atinaron a más del 90% de los casos. encontraron que si este nivel es muy elevado, la persona tenía una probabilidad casi seis veces mayor de necesitar ser intubado o incluso de morir. que los pacientes que tenían niveles bajos de ADN mitocondrial. De hecho, los datos son estos. Las personas que tenían un nivel muy elevado de ADN mitocondrial en la sangre tenían una probabilidad seis veces mayor de ser intubados, tres veces mayor de ser admitidos en el área de terapia intensiva y una probabilidad casi el doble de morir comparados con las personas que tenían un bajo nivel de ADN mitocondrial en la sangre. Esta prueba, cuando menos en esta primera etapa, porque se acaban de hacer las primeras observaciones, resultó mejor para predecir el nivel general de daño que está sufriendo una persona con COVID-19 lo suficientemente importante como para ser hospitalizada que las otras pruebas anteriores. Esta prueba se puede realizar con la misma máquina que se utiliza para realizar las pruebas de PCR para COVID-19. PCR significa, en inglés, significa reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica que en su momento ganó el premio Nobel que lo que permite hacer es tomar una pequeña... Si usted quiere saber si existe un ADN de algún tipo en una muestra y hay muy, muy poquito ADN, usted mete esa muestra en un frasquito, le pone los precursores del ADN, unas sustancias que se llaman nucleótidos que al engarzarse un poco como piezas del ego forman ADN y pone otra sustancia más, una polimerasa. Una polimerasa es una enzima, cualquier sustancia en el mundo de la química orgánica que termina en asa, ya sabe usted que es una enzima. Las enzimas son proteínas que pueden facilitar una reacción química compleja. Una polimerasa es una sustancia que sabe agarrar monómeros y pegarlos para formar polímeros. Acuérdese de otra metáfora que usamos frecuentemente, las palabras son los polímeros, las letras son los monómeros. El ADN es un polímero y los monómeros se llaman nucleótidos. Entonces, usted pone piezas que al engarzarse forman ADN, pone una sustancia que sabe engarzar esas piezas para formar ADN y toma una muestra en donde usted sospecha que existe un poquito de ADN. Usted pone esa muestrita en el frasco, somete ese frasco a ciclos de calentamiento y enfriamiento, en otra cápsula hace ya bastantes meses explicamos por qué, y al final, si existe una pequeña cantidad de ADN, acaba usted con millones de millones de millones de copias de esa molécula. Usted puede tomar una muestrita de ese líquido, lo pone en un aparatito especial y usted puede ver si efectivamente está ahí el ADN que usted está buscando. Una sola molécula no la va a encontrar, pero millones de millones de copias idénticas de esa molécula, vaya que sí las va a encontrar. Es un sistema que sirve para amplificar pequeñas cantidades de ADN. Se utiliza aquí para amplificar pequeñas cantidades de ADN mitocondrial. Estas máquinas para hacer pruebas PCR se encuentran ya en muchos hospitales, prácticamente en todos los hospitales de nivel intermedio y superior, y con pequeñas modificaciones, la misma máquina en una hora puede decirle a usted cuál es el nivel de ADN mitocondrial de un paciente. Es decir, que usted admite a una persona, le toma una muestra de sangre y una hora después ya sabe si de plano deriva directamente esta persona terapia intensiva a tiempo para empezar a darle un apoyo rápido antes que se desarrollen los síntomas más serios. Es claro que cuando se reacciona así la esperanza de vida del paciente aumenta mucho y si encuentra que el nivel de ADN mitocondrial es bajo, deriva ese paciente un área de observación sin tener que ocupar una cama de terapia intensiva y lo va siguiendo si el paciente se deteriora inmediatamente lo manda a terapia intensiva. De esta manera puede usted hacer mejor uso de las camas de terapia intensiva en los hospitales y puede reducir la presión en los sistemas hospitalarios ahora que está disparada la tercera ola una tercera ola que se veía venir entre otras cosas por las fiestas decembrinas acuérdese que no solamente nosotros sino las autoridades de salud de muchos países advirtieron que esto podría pasar. Bueno el asunto es que gracias a esta técnica se pueden salvar muchas vidas porque se puede determinar con bastante precisión o cuando menos es lo que parece con esta primera prueba quién va a enfermar gravemente y se puede hacer con equipos que ya existen en los laboratorios de los hospitales no hay que inventarse un aparato especial y fabricarlo con un alto costo. Esta primera prueba involucró a 97 pacientes en un hospital y la prueba esencialmente le atinó a todos los casos con dos o tres casos en donde la predicción no resultó corresponder con la realidad pero casi todos los demás casos salieron exactos. Entonces lo que ahora se está planteando es ofrecer un protocolo para hacer pruebas a gran escala a la FDA la Food and Drug Administration de los Estados Unidos que se encarga de controlar entre otras cosas la calidad de los alimentos la calidad de los medicamentos y de los tratamientos. si se aprueba el protocolo se podría hacer una prueba a muy gran escala con muchos hospitales y miles de pacientes y si la prueba es positiva entonces en muy poco tiempo se podría contar con una herramienta diagnóstica de gran valor que va a salvar muchas vidas. Todo parece indicar que ese va a ser el caso. Esa es una noticia. Ahora, otra noticia. ¿Cómo saber si las vacunas están realmente funcionando o no? Quiera que no existe la preocupación. A final de cuentas las vacunas que estamos todos esperando por estas fechas son en cierto modo experimentales. Han sido desarrolladas muchas de ellas con tecnología de punta que en algunos casos no había sido probada en seres humanos. ¿Van a funcionar sí o no? No ha habido tiempo para decidirlo. Usted probablemente se acordará que las vacunas más populares en este momento las que están siendo fabricadas a gran escala las que han sido aprobadas después de pruebas a nivel 3 involucran dos inyecciones separadas por dos semanas o hasta más pueden ser hasta 20 días y hay otro detalle más la inmunidad completa solo se consigue cuando menos es de lo que estiman los inventores dos semanas después de la segunda inyección. Eso significa que desde que recibe usted la primera inyección hasta que empieza a manifestarse la protección completa pueden pasar un par de meses. Considere esto para cuando le pongan las inyecciones. Le ponen la inyección y no sale usted ya listo para tirar el tapabocas. Hay que esperarse dos meses y hay que ver cómo funciona la vacuna porque si bien todo parece indicar que funciona en la enorme mayoría de la gente también es cierto que ni esta ni ninguna otra vacuna funciona en el 100% de los casos. Regresando al tema ¿cómo saber tentativamente si las vacunas parecen funcionar? Sabemos que cuando se pone la primera dosis aparece una cierta resistencia no suficiente para proteger a la gran mayoría de la gente de la enfermedad. Simplemente la gente que recibe la primera dosis ya empieza a mostrar más resistencia a la enfermedad que una persona no vacunada. Eso es lo que sugieren los exámenes de laboratorio. Pero ¿cómo nos está yendo en la realidad? Bueno el país que más vacunas ha aplicado es Israel en proporción al tamaño de su población. Y inevitablemente aunque la gente esté notificada que la primera inyección no es suficiente para protegerse etcétera etcétera ni toda la gente está dispuesta a escuchar lo que se le dice ni toda la gente está en condiciones de ponerse a cubierto. Cuando decimos día con día por favor mantenga la distancia social por favor manténgase en aislamiento etcétera estamos conscientes que esa recomendación no la puede seguir todo mundo. Mucha gente tiene que ir a trabajar todos los días en transporte público por ejemplo y eso es exponerse al contagio. Esa es una de las partes duras de de esta situación pero bueno es claro que no todo mundo que ya recibió la primera dosis va a estar en condiciones de protegerse sea por su comportamiento o sea por sus condiciones de vida. Bueno en un primer análisis de 200 mil personas de más de 60 años que ya recibieron su primera inyección de la vacuna y en comparación con otros 200 mil personas de la misma edad que no habían recibido la vacuna estos investigadores en Israel encontraron que la gente que había recibido ya la primera dosis tenía un riesgo 33% menor de no enfermar. Es claro en estos dos grupos iguales de 200 mil personas que las personas que ya recibieron la primera inyección están parcialmente protegidas tal y como dicen los fabricantes. Así que a muy gran escala esta primera evidencia sugiere que las vacunas sí van a funcionar como se espera. En Israel ya se ha vacunado el 75% de la población mayor de 60 años y es que gracias a esto se han podido hacer estudios a gran escala de cuál es el efecto de la primera inyección. El segundo efecto cuando usted tiene mucha gente vacunada la gente no vacunada queda indirectamente protegida. Este segundo efecto todavía no ha podido ser medido con suficiente detalle pero también en Israel en donde le digo el porcentaje de la población vacunada es muy alto en relación a otros países del mundo empieza a aparecer una tendencia una tendencia clara. La gente no vacunada parece también estar enfermando con un ritmo ligeramente menor ¿por qué? porque ya hay mucha gente que recibió la primera dosis de vacuna. Si esta tendencia sigue para cuando se aplique la segunda dosis entonces es probable que se logre conseguir cuando menos parcialmente la inmunidad de rebaño mucho antes de lo que se creía. conste parcialmente significa que no va a desaparecer la enfermedad cuando menos a lo largo de este año pero si se va a reducir mucho su incidencia lo suficiente para poder restaurar en muy buena medida las actividades sociales que tanto urge poner en marcha de nuevo para que la economía vuelva a funcionar. En suma la evidencia que hay hasta el momento que es tentativa no es concluyente sugiere fuertemente que las vacunas si están haciendo su trabajo y conste que estamos hablando de las vacunas de primera generación escuchen nuestra cápsula en la que hablamos de las vacunas de segunda generación que vienen fuerte y que parece que son mejores porque nada más necesitan una inyección porque parece que son aún más protectoras que las actuales que ya son muy protectoras porque parece que funcionan bien contra muchos tipos diferentes de SARS-CoV-2 etcétera etcétera así que si usted va sumando todas estas noticias hay buenos motivos para ser optimista pero de nuevo es necesario mantener la disciplina estamos viviendo un momento especialmente difícil por la enorme cantidad de personas que se están enfermando recuerde que si usted enferma bueno primero la probabilidad más alta es que enferme usted de manera asintomática si le dan síntomas lo más probable lo más probable es que sean síntomas leves si desarrolla la enfermedad grave lo más probable es que no necesite usted atención especializada ir a terapia intensiva es sólo una fracción pequeña de las personas que entran en contacto con el virus que se infecta con el virus las que acaban enfermando gravemente o incluso muriendo el problema es que hay mucha gente infectada y eso significa que las salas de terapia intensiva de los hospitales las camas de hospital se están saturando entonces nosotros podemos colaborar en la medida de lo posible reduciendo el contacto con otras personas usando la mascarilla de manera cuidadosa siendo muy conscientes de cómo se usa la mascarilla no se lleve las manos a la cara para nada y bueno hágale caso a las autoridades de salud vamos por buen camino aunque estamos en este momento en una situación muy difícil es necesario mantener la disciplina y junto con la disciplina mantener una dosis bastante razonable de optimismo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias y enriqueganem gracias y enriqueganem y enriqueganem